El Congreso del Estado recibió la minuta del Senado de la República para someter a votación el dictamen de la Reforma Constitucional del Poder Judicial y con ello cumplir con el trámite legislativo. PRI y PAN anticipan votar en contra, con lo cual sería rechazada, pues representan la mayoría. El diputado Antonio Atolini Murra, de Morena, informó que votarán a favor y destacó que a nivel nacional requieren la aprobación de 17 legislaturas, con la ventaja de que Morena dominan 22. Así es, por eso es que decimos que es una prueba de fuego que versará sobre los diputados y diputadas del PRI y del PAN en Coahuila, porque aún sabiendo que la reforma va a pasar, ellos tendrán que decidir si están del lado de la transformación y el ánimo en el que el pueblo de Coahuila ha demostrado a partir de votos, o si quieren mantener esa casta dorada de protección popular de la maraña judicial y darle la espalda al pueblo que dicen tanto defender. Gerardo Aguado Gómez del PAN, tras indicar que los congresos estatales con mayoría de Morena están avalando la reforma al poder judicial por la vía del fast track, reiteró que el blanquiazul votará en contra, pues se atenta contra la división de poderes y la democracia. Consideramos que es una reforma que lo que busca es que Morena pueda cooptar el poder judicial a través del mecanismo que viene implícitamente de la elección de juzgadores, ya sea de jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros. Y el objetivo de la reforma de fondo no es combatir la corrupción y volver a la ciudadanía parte de la elección de juzgadores, es que la boleta en donde aparezcan candidatos a integrar el poder judicial sea pura gente del oficialismo, en este caso de Morena. El diputado Jorge Arturo Valdés Flores del Partido Verde prefirió no anticipar el sentido de su voto, pues primero es necesario conocer a detalle el dictamen emitido por el Senado. Yo la verdad no quiero hacer un comentario de manera irresponsable y mucho menos sin fundamentos, hasta que todavía yo no tenga en mis manos bien estudiada la minuta o el dictamen. Y entonces yo te podré dar mi opinión, inclusive se va a ver plasmada porque en su momento habrá una votación en el pleno. Por su parte, Álvaro Moreira Valdés del PRI señaló que desconocen el contenido del dictamen pero votarían en contra, como fue la postura de los legisladores del tricolor en las cámaras de diputados y de senadores durante los debates. Señaló que Morena tiene mayoría en gran parte de los estados, por lo que habría que analizar si es necesario someter el dictamen a discusión y votación en el pleno del Congreso de Coahuila. En tanto, Norma García Mariscal de la UDC evitó entrar en el tema al considerar que es casi seguro que no sea abordado en el Congreso local y es preferible no generar especulación y desinformación. Para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa. Gracias. 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 Gracias.